Esto es Vive con Pasta y hoy vamos a hablar de la cuenta estándar de N26. ¡Empezamos! Si te gusta este canal, esta información, por favor suscríbete y también a mi lista de correo que doy una información muy buena para tus finanzas personales. Y vamos con la cuenta estándar de N26. El objetivo que he buscado con este vídeo es pensar en una persona que utilice los servicios bancarios de una forma habitual y sin hacer ninguna cosa excepcional, si esta cuenta sería interesante o no. Y es el punto de vista desde el cual lo vamos a abordar. Bien, lo primero de todo que tienes que saber es que según su propia web, la cuenta se abre en 8 minutos. Yo personalmente todavía no he podido abrirme la cuenta porque me han puesto en una lista de espera, porque debe ser que están haciendo cambios para mejorar la app. Así que posteriormente haré un vídeo para contarte qué tal la experiencia. Lo primero de todo es que una vez que te abres la cuenta ya tienes acceso inmediato a tu tarjeta virtual. Por lo tanto puedes empezar a funcionar desde prácticamente el minuto 1. Haciendo pagos porque eres compatible tanto con Apple Pay como Google Pay. Y también con la tecnología NFC que te puede permitir sacar dinero de cajeros sin ningún tipo de problema. ¿Qué ocurre con si necesito una tarjeta física? Que ya va a tener un coste de 10 euros. ¿Por qué? Porque son los gastos que cubren el envío de esa tarjeta. Importante si la vas a pedir física. Tienes que tener en cuenta también que si la pierdes, reponerla de forma normal también van a ser 10 euros. Y reponerla de forma urgente van a ser 30 euros. O sea que son cosas a tener en cuenta, pero yo creo que este tipo de comisiones se aplican prácticamente en cualquier banco. Entonces esto tampoco difiere mucho de la banca tradicional. Si necesitas efectivo también lo tienes bastante fácil. Simplemente tienes que ir al cajero y puedes sacar en cualquier cajero de la zona euro gratis hasta 3 veces en un mes. Que yo creo que para una persona que hace un uso del efectivo normal, porque ahora como los pagos con tarjeta se han disparado. Pues creo que es más que de sobra este uso del cajero. También cuando nos vamos de viaje puedo ir a cualquier país y pagar. Pagar no me va a costar nada extra en moneda extranjera. Es decir, normalmente te aplican una comisión por la tasa de cambio. ¿Qué pasa con N26? Que no la aplica. Por lo tanto puedes pagar en dólares, puedes pagar en yenes o puedes pagar en cualquier otra moneda sin que te apliquen esa comisión. ¿Dónde te van a aplicar la comisión si estás de viaje? Pues si necesitas retirar de un cajero en el extranjero en otra moneda. Que sí que te van a cobrar un 1,70%. Bueno, este tipo de comisión también es habitual en la banca tradicional. Entonces no estamos viendo nada extraño. Y también en un viaje probablemente lo más interesante es pagar todo lo que puedas con tarjeta y a lo mejor llevar un poquito de efectivo que por si acaso algún día no puedes pagar con tarjeta. Pero ya se está extendiendo de forma mayoritaria el uso del plástico. Ahora vamos con la cuenta. Pues la cuenta no tiene ningún tipo de comisión. Te dan además un IVAN español que es una cosa muy interesante que te va a permitir domiciliar facturas, domiciliar recibos, cualquier cosa que necesites domiciliar lo vas a poder hacer. Tu nómina, cualquier cosa. O sea que es una cuenta perfectamente operativa como cualquier otra. Así que esto sí que no tiene nada que envidiar. Pero sí que vamos a hacer una puntualización. Si eres autónomo o autónoma no vas a poder domiciliar la seguridad social ni los pagos del IVA o otro tipo de impuestos a Hacienda. En cambio sí que permite devolución e ingreso de la declaración de la renta. Así que si eres particular tú lo vas a tener cubierto. Si quieres mandar dinero por transferencia tampoco vas a tener ningún coste. Así que cualquier transferencia que vaya a la zona euro no tiene ningún coste. Así que perfecto. ¿Qué transferencia sí tiene coste? Pues la transferencia que tiene coste es la transferencia SEPA que también es dentro de la zona euro que es inmediata. Esa te van a cobrar un euro coma noventa y nueve. No es una gran cifra. Si un día te corre prisa puede ser una manera de hacer llegar ese dinero. Creo que esta comisión la cobran también otros bancos o sea que tampoco es una cosa extraña. Así que en principio las transferencias habituales que suelen tardar entre uno o dos y como máximo tres días según si es festivo o no. No vas a tener ningún tipo de problema y van a ser gratis. Así que por este lado perfecto. Y además también está garantizado el dinero que tengas en la cuenta con el fondo de depósitos alemán hasta 100.000 euros. Que justo la cifra coincide con el fondo de depósitos español. O sea que estaríamos hablando que en este sentido estás igual de seguro que en un banco español. Y aquí sí que vamos a contar unas particularidades que también me han parecido divertidas y curiosas. Tenemos un sistema que se llama CAS26 que te permite sacar dinero en establecimientos. En la página web no me dice cuáles. Que eso sí que es verdad que lo podían poner. Y te genera tu propia aplicación un código de barras. Vas, vamos a suponer que es un supermercado. Enseñas el código de barras. Como mínimo tiene que ser de 50 euros la retirada. Y esto no te va a costar dinero. Sacar dinero de esta manera. ¿Qué te va a costar dinero? Pues ingresar. Normalmente una persona que sea autónoma y tenga que ingresar alguna factura. Que ya sabemos que ahora ha cambiado la ley y no podemos recibir pagos por más de 1.000 euros. En efectivo, pues hombre, vas a mover menos efectivo. Pero imagínate que eres un autónomo que sí que cobra algunos clientes en efectivo facturas pequeñas. Pues hombre, no vas a poder ingresar porque tiene comisión. Por poder vas a poder, pero tiene comisión. Que es 1.500 y me parece que es un poco elevada para un ingreso. Si eres trabajador por cuenta ajena y domicilias la nómina, pues no vas a tener ningún problema. Porque retirar de esta manera es gratis. Tenemos el servicio de cambio de banco gratis. Que te lo voy a enseñar en la web. ¿Y cómo te puedes cambiar de banco con N26? Mira, pues te lo dice de la siguiente manera. Elige la cuenta estándar gratuita o una cuenta premium. Simplemente tienes que abrir la cuenta en N26 desde el móvil y en 8 minutos. Perfecto. Ir a mi cuenta, hacer la principal y registrarte con los datos bancarios de tu otra cuenta. Introduce la información de tu cuenta a N26 y un socio de N26 se va a encargar de cambiar tus domiciliaciones, ingresos, transferencias programadas y elige las que quieras traer a N26. Así que está súper bien. Y simplemente con confirmar este cambio de cuenta lo tendrías hecho. Así que me parece un servicio de verdad que muy, muy interesante. Y seguimos con el tema de las transferencias internacionales. Si tú eres una persona que ha venido a vivir a España o que tienes familia en un país que no está dentro de la Unión Europea, te van a cobrar las comisiones de WISE. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que lo vas a hacer directamente desde la aplicación de WISE, pero que está dentro de N26. Es decir, tú no tienes que tener otro código, otro registro, o sea que no tienes problema porque tienen un acuerdo con WISE. Entonces, todo lo vas a poder hacer a través de N26. Y tiene una ventaja más. Que de las tres opciones que siempre ofrece WISE para mandar el dinero, cualquiera de las tres, en N26 te va a costar lo que cuesta la más barata. Así que no está mal. Yo antes he hecho una prueba y mandar dinero he puesto a Ecuador y he puesto dinero a Rumanía. Pues estaba rondado a los 22, 21 euros y pico. Puede ser interesante para las personas que mandéis dinero a otros países. Esto, dejarlo claro, que me parece que también es interesante. Y mirar simplemente las comisiones, donde os interesa más. Porque hace poco me comentó una clienta que ella pagaba por mandar dinero a Estados Unidos como 80 o 90 euros. Y cuando he visto lo de WISE, ya digo que sin conocerlo 100% me ha parecido interesante. Así que si te interesa, pues simplemente puedes hacer una simulación dentro de la propia página web de N26. Y te va a decir lo que te cuesta enviar dinero al país que tú quieras. Y hemos dicho antes también lo del IVA en español, pero se me ha olvidado comentar el tema del chatbot en español. Que te atienden durante 24 horas o 7 días de la semana con un chat dentro de la aplicación esta. Y es totalmente en castellano. Si quieres que te atiendan por teléfono, ya tienes que subir de tarifa y pagar una que ya sea premium. Y ahora vamos con las finanzas personales. Como te he dicho en este canal, quiero democratizar y acercar a todo el mundo las finanzas personales. N26 tiene los espacios y espacios compartidos. ¿Cuál es el problema? Que solo lo tienes en la opción de pago. En la estándar no te vienen. Y esto viene muy bien para organizar tus finanzas personales. Pero tienes que tener en cuenta siempre una cosa. Que tienes que tener un sistema de gestión de finanzas personales. O aprenderlas y gestionarlas. Porque si no, estas facilidades no te van a servir de mucho. Dividir la cuenta. Pues es una opción que también se me queda un poco corta. Porque aquí en España estamos acostumbrados a utilizar mayoritariamente Bizun. Entonces con Bizun tienes el pago instantáneo al momento. Y no tienes que, que pasa en el caso de N26, que si tienes N26 y un amigo tuyo lo tiene, no hay problema. Se paga por MoneyBin, que es muy parecido a Bizun. Y el dinero está en el instante. Pero si otros amigos no tienen N26, que es lo normal, que no lo tengan. Pues ya les mandan automáticamente un mensaje con tus datos bancarios para que te hagan una transferencia. Le generas mucha fricción, en este caso, a tu amigo o tu amiga. Entonces aquí sí que es un punto negativo. Y entiendo que por competencia Bizun no va a permitir que entren este tipo de entidades. Porque Bizun, sabes que es un conglomerado, es una empresa que está formada por prácticamente todos los bancos de España. Entonces yo creo que va a ser complicado que entren a Bizun este tipo de entidades. Y luego tenemos MoneyBin, que es la especie de Bizun que tiene N26. A ver, vamos a intentar sacar la conclusión total. Tiene cosas muy buenas, en este caso la tarifa estándar de N26. Pero para mí es una razón de peso que no tenga Bizun, para no utilizar esta cuenta. Yo sé que esta cuenta, por mucho que yo intente hacer el experimento de utilizarla, no va a ser mejor que mi cuenta que tengo en un banco español. Que voy a hacer también un vídeo sobre donde tengo yo la cuenta, pero que hay muchos más bancos que no te cobran comisiones. Que es que lo bueno que tienen eso sí, estas aplicaciones móviles que están muy digitalizadas, están muy pensadas para manejo de la aplicación. Y es verdad que en esto sí que tienen un punto 100% bueno. Las apps suelen ser mucho mejor porque han nacido con esta vocación. Y en cambio los bancos tienen que ir adaptando, aunque cada vez las apps de los bancos están siendo mejores y ya poco a poco las están alcanzando a estas apps. Yo te doy mi opinión, para un autónomo no la contrataría. Para una persona particular que quiera tener una segunda cuenta, perfecto. No me parece una mala solución. Incluso una cuenta monedero podría sustituir perfectamente a las famosas tarjetas prepago que hemos comentado muchas veces, como Binex, como la tarjeta prepago de correos. Esto es una cuenta completa y no tiene comisiones. Así que desde ese punto de vista sí que sería muy útil para un particular y también para un autónomo siempre y cuando que no la utilice como cuenta principal. Así que sin nada más me despido. Recuerda suscribirte y nos seguimos viendo con este tipo de vídeos. Chao y muchas gracias.